hola que tal gente de megalopropos estamos en un nuevo vídeo después de tanto tiempo sin subir al canal vamos a empezar con los vídeos navideños el blog más a partir de hoy vamos a estar subiendo vídeos diarios a veces va a haber más de uno al día se pueden vienen buenos días estamos en otra partida en casita del cazador con nuestra primera partida de este blog más y esta escopeta gris y el nuevo que añadieron en esta temporada 5 que también acabas de llegar y no hemos hecho vídeos que en margen aquí hay una gente que la vamos a mandar para ti para contestar para tu casa creo que son bots porque casi ni nos atacan pero hay que ver se oyen más disparos por allá pero hay que recoger el luz de los que acabamos de eliminar más madera tengo poco material hay que conseguir más vamos a ver de dónde vienen los disparos para ir a atacar ya lo vi ahí hay uno peleando con otro así que vamos a intentar eliminar a los dos también creo que también era un bot pero sigue habiendo alguien una pistolita hay que tomarnos este escudo y agarramos la pistolita a mí me gusta mucho esa arma pero nada solo en rareza legendaria y morada que hacen más daño y es rápido con esa rareza esto nos llevamos otra vez el botiquín vamos a hablar con lexa también ya se pueden hablar con los nuevos nfc o jefes o sea pero un contrato y eliminar al tony stark al fin le se llama vamos a ir creo que está cerca de nosotros por el círculo que nos marca que vamos a buscarlo para poder eliminarlo entonces aquí estamos como no lo encuentro tan en otra parte y ya estamos casi al final de esta partida sigo con la muy rosa misma escopeta no he podido cambiarla la necesito cambiar aquí hay uno hay que darle kill o lo mato primero hay que matar a ese que está hundiendo la tormenta y nosotros también que mala puntería muerto a ver vamos a picar este camión para llenar nuestro escudo listo ya tenemos aunque lo gaste para nada pero bueno creo que el día de mañana es cuando va a llegar lo de la operación enfriamiento con los desafíos y eso así que mañana video reaccionando a eso y enseñan todo hay que buscar gente para poder ganar la partida para poder ganar la partida a ver por aquí hay un jefe no te da míticas pero creo que te da el el AK-47 y el lanzacohetes el AK-47 es legendario y el lanzacohetes morado pero creo que ya lo mataron que es lo que se oye que era eso que yo me veo extraño balitas por aquí bueno nos ocupamos ahorita a ver a ver a ver a ver donde estarán los jugadores a ver que cosas quedaron por aquí balas algo material pero ese no es un jefe del pase de batalla es uno que ya estaba desde hace mucho y creo que el internet va un poco mal porque de repente me quedó todo trabado ven lo que les digo no podía ni abrir la puerta que le pasa al internet no puede ser ya me quedaré ya vamos quiero subirme a la puerta no puedo no puedo no pude ya que salimos de aquí vamos otra vez se salimos de aquí ¿qué es esto? otra vez el internet nos queda como trabados en un solo lugar bueno vamos a seguir buscando gente para eliminar o si no nos eliminan nosotros como es típico entonces mañana videos de reaccionando operación de enfriamiento si esto llega si no de todos modos creo que vamos a ver dos videos mañana creo que hay gente porque hay construcción que ver si hay gente oh no nos pasó un francazo así bien rosado otra vez el internet ¿qué rayos pasa? de repente apareces adelante aquí hay alguien uy nos detectó vamos a cerrarle la puerta meta ah está peleando con otro no puede ser cuando ya le íbamos a ver a ver de subir para darles los disparos se está curando ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? sigue aquí está a un lado no no y me caigo es no 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 la nueva no puede ser venga hasta mañana no 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 Gracias.